Estamos comenzando este nuevo Corona Vivo Edición 20.000 No sé cuántos días ya llevamos haciendo estas transmisiones Hoy día tenemos a Jaime Coloma Mi casa tu casa 1810 Bienvenido, bienvenida, no tengo idea Hoy día estamos en Corona Vivo Jaime Coloma, eres bienvenido Estamos comenzando la transmisión Te acepto inmediatamente Jaime Dame un segundo Ahí, bueno, aceptamos a Jaime Coloma Ya está comenzando esta transmisión de hoy Tenemos a este comunicador Jaime ¿Cómo estás ahí? Bien tú Jaime, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, gracias por la invitación Oye, primero gracias por que aceptaste Por también la disposición Súper agradecido por eso No, no, al contrario Al contrario, siempre es agradable con alguien Oye, Jaime, bueno, mira, te cuento Yo tengo Corona Vivo Es un programa que lleva más de 35 entrevistados contigo Y va a cumplir dos meses este jueves De todo tipo Desde enfermeras de la UCI, animadores Gente en otros países, amigos en España, en Francia No sé, ha sido bien entretenido también Y ha dado pie para hacer este tipo de conversaciones Que duran media hora En la media de eso Se ha ido transformando también Hemos tenido algunos Espacios que se han ido eliminando Por ejemplo, tenía el apruebo-rechazo Y eso también ha ido variando Entonces, hoy día Hoy día quiero hablar un poquito contigo Sobre la industria de la televisión El arte después del virus O de lo que viene La proyección Y también un poquito de lo que estoy haciendo en radio En TXS Radio Con TX Topic Que ahí también he tenido un programa de emprendimiento Bien particular Entonces, quiero que me contes un poquito Sobre ese dibujo Y ahí vamos viendo cómo se va dando la conversación ¿Te parece? Obvio, obvio, obvio Voy a... Como que... Tengo que dar una especie de... Es raro Como un informe Bueno, tengo efectivamente un programa Todos los días de 11 a 12 TX Radio.com Es una radio en línea Ha sido un desafío muy bonito Tiene la característica de trabajar Entrevistas con innovadores, básicamente Pero desde mi área Que tiene que ver más bien con las ciencias sociales Yo soy magíster en comunicación Y estoy vinculado al mundo del arte también Y hago clases de eso Entonces, es loco porque Estoy en una radio de ciencia y tecnología Y en realidad mi tiro Tiene que ver con las ciencias Pero por ahí sé otra Claro Entonces, si bien Me toca entrevistar a gente muy vinculada Al mundo de la tecnología y la ciencia Siempre le doy una vuelta Y me he dado cuenta que Que los aspectos emocionales Y que las ciencias sociales Finalmente cruzan miles de disciplinas Que desde muchos puntos de vista Se plantean como súper esquemáticas O súper rígidas O muy exactas Como la ciencia es exacta Y en definitiva Todas están cruzadas Por aspectos bastante humanos Y eso ha sido muy bonito Muy interesante Y tiene que ver Bueno, tiene que ver Fundamentalmente con mi área de trabajo Pero ha sido choro Escucharlo de otros De manera espontánea Yo simplemente lo destaco Oye, Jaime, claro Pero eso también te quiere entender Cómo cruzas esta área Tiene que ver con tu expertise técnica también ¿La gente se da cuenta? ¿En qué sentido? ¿Se da cuenta de que yo Estoy llevando a mi área, digamos? O sea, dos cosas Primero, que lo llevas a tu área Pero además de eso Que las ciencias sociales O que las humanidades Cruzan todos sus campos Sí Sí, o sea Yo creo que llega un minuto Es muy divertido Porque en algún minuto Acuñamos, por ejemplo En un programa Que yo hacía En TX Radio De ciberseguridad Siempre llegábamos A la misma frase Tanto que Lo transformamos En una especie Como de muletilla Que era que El eslabón más débil De la cadena Era el ser humano O sea, por mucho Que tú trataras De desarrollar Todas las cosas De ciberseguridad Si tenías Alguna situación Emocional Que cruzara La problemática De la ciberseguridad La ciberseguridad Sería del carajo Y de hecho Daban anécdotas Muy entretenidas Como por ejemplo En algún minuto Un entrevistado Contó Que Que en una En un En un evento Fuera de Chile Un empresario Le había dicho Que le había quedado La embarrada Porque Su amante Era amante De otra persona Que era como Una especie De rival Entonces En algún minuto Tú sabes Que Hay un dicho No muy No muy Académico Pero que es que Por calentura Se han perdido Imperio Entonces En algún minuto La amante Parece que Dio información Privilegiada En las líneas Amorosas Y dejó la embarrada Y esto Que lo llevó A un extremo Que tiene que ver Con el ámbito Erótico Amoroso Puede pasar Porque Me llevo mal Con alguien Porque tengo Lidia Porque tengo Rabia Porque tengo Ambivalencia Incluso Ni siquiera Puede ser Conciente Es muy interesante Ver eso Que Finalmente Siempre El eslabón El eslabón Que Configuras Estas dinámicas Tiene que ver Con un aspecto Muy humano O sea Que el humano No está fuera de nada Que complejo Igual Porque al final Claro En el tema De ciberseguridad En el tema De lo que tú Tratabas O lo último Que ha estado Tocando Que sea El labón Más débil Es súper complejo También Porque si no No lo podemos Eliminar Es que Yo creo que Más que Tratar de eliminarlo Que es lo que Fundamentalmente Se ha tratado Hace todo el tiempo Yo creo que Lo que tenemos Que hacer Es entenderlo Es divertido Porque yo Paso Paso a Heidegger En un área En una En un capítulo De la materia En relación En relación Al arte Y Siempre Les digo A partir Del pensamiento Heideggeriano Que qué es Lo que es El arte Y siempre El corolario Por así decirlo El cierre De esa unidad Es que el arte Más que tratar De entenderlo Hay que tratar De verlo Porque si tú Lo entiendes En el fondo Lo cierras Y yo creo Que el ámbito Creativo La gracia Que tiene Es que no Se cierra Si tú Limitas El arte O entender El arte A decir Mira En realidad Es un lienzo Entonces Si yo pinto Con tinta china En un papel De diario No es arte O si yo Por ejemplo Como ocurrió El día de ayer Proyecto Una frase En un edificio Dando a entender Una situación X Conceptualmente No es arte Y si es arte Yo creo que Más que tratar De sacar La humanidad De la ecuación Hay que tratar De entender A la humanidad Dentro de la ecuación Y quizás En la medida Que vayas Entendiéndola Puedas Hacer mejor La ecuación Yo creo que Para mí Esa es una Es una posible Solución Entre paréntesis No tengo COVID Yo creo que tengo Todo histérica Cada vez que me pongo A toser Es una cuestión Horrorosa Te iba a preguntar Te iba a preguntar Si tenía algún problema No Ninguno Ni tos seca Ni fiebre Ni nada Ni me duele el cuerpo Ni nada Pero sabes que Es impresionante Me pongo a hablar Y me pongo a toser A propósito de humanidad Voy a tener que hacerme terapia Creo que estoy con misterio Gran Estuve traumatizando todo Oye Jaime Y ayer Bueno Ayer pasó Una cosa bien particular En Chile Tú lo mencionaste En el edificio Telefónica Se hace esta gran proyección Que dice hambre Que mucha gente Sobre todo en Twitter Decía que le habían pagado Que estaba orquestado Que Bien particular Lo que pasó hoy día en Twitter Y yo lo estuve mirando Y que además de eso Lo que había pasado En la bandera En el bosque Había sido orquestado ¿Qué te parece a ti Toda esa Explosión nueva? A ver Me parecen varias cosas Primero Yo conozco a los cabros De Lab Light Y le quiero decir A la gente Que Y lo lamento Pero que no No fue orquestado No tiene nada Que ver con que se pague De hecho no es pagado Me tocó hacer un trabajo Precioso con ellos En la Facultad de Arquitectura De Urbanismo Donde yo hago clases En un diplomado De arquitecturas efímeras Porque el trabajo Que ellos desarrollan La acción de arte Digamos que ellos hacen Se vincula con la arquitectura Efímera Y con justamente Dar un mensaje Y ellos son tremendamente Activos en el discurso Político también Entonces creo que Tenemos que empezar A tratar de De cambiar un poco Esta idea Errada Para mi gusto Y peligrosa De imponer Un cierto criterio A punta de mentiras Como por ejemplo Que algo está pagado Porque no me gusta Lo que está ocurriendo Entonces soluciono eso O calificar O descalificar O creer que descalifico A alguien Con ciertos Conceptos Con ciertos Epítetos Porque Porque no me gusta Como piensa Creo que Creo que La educación en Chile Es tan lamentable En relación Al juicio crítico En relación A la capacidad De análisis Están Están limitadas Y por otro lado Están Están arrojadas Digamos Está este dicho Que a mí me gusta mucho Que es algo así Como la ignorancia Eso es La ignorancia Atrevida A mí me impresiona Como la gente Desde la ignorancia Es capaz de decir Cualquier cosa Y es impresionante O sea lo dicen Con respecto A lo que pasó Ayer En el edificio Telefónica Creo que el mensaje Fue muy potente No solamente Porque da cuenta De algo que está Acorriendo en nuestro país Que tiene que ver Con el hambre Que me parece Brutal Lamentable Tristísimo Conmovedor Y removedor Sino que porque Creo que hay un Hay un acto Mucho más profundo Detrás de esa Publicación Digamos De esa proyección Turmínica La palabra hambre Sobre Telefónica Tiene que ver Con algo Que nos han vendido Durante mucho tiempo Y es esta idea De que hemos Progresado como país Somos un país rico Que nos llenamos De edificios Bien sorprendentes Tiene simbólicamente Muy atractivos Como con harto espejo Construimos una sociedad Bastante endeudada Con mucho crédito Queriendo cosas Harta gente Con coach Con autos Amarillos Que andan muy rápido Harta silicona Harto labio raro Harta gallada Bien placa Bien durosa Y de repente Resulta que Aparece un virus Antes de eso Aparece un estallido social Porque la gente No es capaz De tolerar Que suman 30 pesos No 30 pesos Mucha plata Porque la gente Se endeuda para comer Yo lo he visto Lo he visto En el supermercado He visto Como la gente Paga comida Perjeta de crédito Perjeta de crédito De un supermercado En todo caso No de crédito De un banco Entonces de repente Como que Ese signo Ese signo De la palabra Hambre Sobre Esta especie De símbolo Del progreso Se demuestra Que querimos O nos metieron Que el progreso Tenía que ver Como con Con el adorno Nos construimos En una sociedad Del como si Con los espejos Claro Y no Y no Resulta que Mientras estábamos Llenos de Edificios de espejo Y gente con Lamborghini O Porsche O no sé Qué otras cosas Qué otras marcas Son tan importantes Y demostrando Quién la tiene más grande Quién me da más lejos Quién anda con No sé Con la modelo de moda Y la modelo de moda También demostrando Por su lado Sus otras gracias Había gente con hambre Y lo que deja El descubierto El estallido social Y hoy día El COVID-19 Es eso Es que hay hambre Que en realidad No éramos un país rico Que éramos un país pobre Y eso yo creo Que es muy violento Yo creo que eso es violenta Y eso da mucha rabia Y también nos hemos transformado En un país negador Entonces frente a la negación Nada mejor que decir Como los niños chicos No te veo ¿Dónde estás? Aquí estás No te veo No existe Entonces yo creo Que somos muy infantiles En eso Y también tiene que ver Nuevamente con la educación No tenemos Una educación crítica No tenemos una educación analítica No tenemos filosofía No tenemos Historia No tenemos Y a eso Obviamente No solamente No entendemos los símbolos Sino que no entendemos No entendemos nada Lo que no nos gusta No lo vemos Punto Así aprendimos Ah no me gusta No te veo Sí Sí ha sido muy llamativo Sobre todo Bueno En las redes sociales Tú tienes una cantidad De importantes seguidores Yo he visto tus publicaciones Y es muy llamativa La cantidad de gente que responde La cantidad de gente con odio Con eso es mentira Con que las ollas comunes no existen Con que el hambre no existe Con que todo es un invento Es muy sorprendente Yo tuve la oportunidad De entrevistar a Melina Monte No sé si la conoces a ella Ella es una reportera autodidacta Es una colega Comunicadora Que tiene un canal de ¿Cómo se llama? No regional Un canal comunal De Bajos de Mena Que es uno de los sectores más pobres Ella es una mujer Escuchora Melina es una Como te digo Bueno Una colega Comunicadora Y me ha tocado Entrevistarla varias veces Yo siempre que puedo En realidad Converso con ella Porque me parece Que es una mujer Potentísima Y me contaba De las ollas comunes De cómo no da abasto Por ejemplo Odina Y eso que Ella la reconocía Méritos Digamos En el sentido De que está tratando De hacer todo Pero no da abasto Con las ollas comunes Ella misma Con la vitrina TV Que es su canal Comunal Está haciendo Ollas comunes También Cómo ha A ver Ha resurgido La violencia Y también La solidaridad O sea Yo creo que No es solamente Violencia También hay solidaridad Detrás de todo Entonces Hay dulce y agraz Digamos Lamentablemente Que además Han descubierto La precariedad Pero dentro De esa precariedad También hay gente Increíble Y zora Igual es bien En particular Ese análisis Porque Hay dos cosas Las ollas comunes Nunca han desaparecido De la población Nunca Las dejamos de ver Desde los 80 en adelante Que tal vez Las dejamos de ver Dejaron de salir la tele Pero yo participo Yo soy de Puente Alto Conozco la Melina Conozco Bajo de Mena Entonces Lo he visto En las actividades Que hemos tenido En el meeting Bajo de Mena En Mil Tambores En todos los intentos grandes Pero además de eso Mucha gente En el día a día Las hace O sea Porque está obligado Y también dentro De lo que existe En la olla común Tampoco Tampoco Ha desaparecido el hambre Como tú decís Le pusimos un espejo Lo encapsulamos Lo escondimos debajo De la alfombra Pero así Es una constante Hoy día Bueno Dada la cuarentena Y todo lo que está pasando Resurge o reflota En las redes En la televisión Pero algo que está ahí Hace no sé Treinta años Cuarenta años No tengo idea De toda la vida Lo que pasa es que Yo creo que Yo creo que se produjo Un fenómeno bien particular Con la Con esta También particular Vuelta a la democracia Que tuvimos después De la dictadura Porque Porque tengo la sensación De que se Generó una ilusión rara Donde se consolidaron Ciertos elementos Construidos en dictadura De manera muy potente Que tiene que ver Con una sociedad Del consumo Muy fuerte Y donde En definitiva No Se consolidó Un relato Por así decirlo Tú mencionabas El tema De los medios De comunicación Yo trabajo En medios De comunicación Hace años Ya más de 20 años Que trabajo En medios De comunicación 20 años Trabajando en televisión Además Y claro Yo creo que La televisión Dio cuenta De una forma De hacer De ser Industria cultural Muy arraigada En 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 potenciar El consumo En potenciar La negación En potenciar La frivolidad Súper potente Y creo que Lo más grave De esto No es A diferencia Bueno De ser Porque yo Trabajé mucho tiempo En programas De farándulas Entonces los defiendo Igual Yo te iba a preguntar Si había Un mea culpa Ahí Entre medio Ninguno Ninguno Al contrario Yo defiendo Los programas De farándulas Creo que la farándula Fue de las pocas Cosas que permitió Poner en tela De juicio Cosas O sea Entre hablar De las pechugas De una modelo X O los problemas De cama De un futbolista Podía ya hablar También de hambre Podía ya hablar O sea A ver Hablábamos Fue muy loco Porque se permitía Yo creo que justamente Como tenemos Una Una Unas audiencias Poco críticas Poco educadas Y poco críticas La farándula Como un elemento frívolo Y lo Y lo ninguneaban Sin darse cuenta Entre pitos Y flautas Uno metía Sus mensajes Y no solamente Dale Jaime ahí Te transformas En un Robin Hood Dentro del tema Alguien que pueda poner Un tema Que no existiría De otra forma Yo creo que Ser A ver Ser Robin Hood Es ambicioso No, no, no Yo creo que Simplemente es Tratar de Mira Yo soy un convencido De que De que en definitiva Uno tiene un rol social Cuando trabaja En un medio De comunicación Soy convencido De eso Y a mí no me interesa Ser el El gallo A ver Yo entiendo La industria De la televisión La entiendo Perfectamente Y de hecho Mi tesis De magíster Es justamente En cómo Los comunicadores Son objetos De consumo Y haciendo Mi tesis De magíster Me terminé Dando cuenta Que yo también Era objeto De consumo Lo que es bien Raro Porque uno trata O por lo menos Yo siempre he tratado De ser sujeto Y de repente Te da cuenta Que te Que te catalogan De acuerdo A ciertos atributos Que son la credibilidad Otros atributos Más frívolos No sé Bueno Atributos Atributos El físico La actividad Los escándalos Una cantidad de cosas Claro Atributos Atributos Lo que sea O sea Que tanta presencia Tenía en otros medios Si eres un rostro comercial O no lo eres Etcétera Etcétera Hoy día Si estás posicionado En los medios En las redes sociales Si subes contenido No subes contenido Bueno Todo eso Todo eso Te va Estableciendo Como un Claro Como un Objeto de consumo Entonces Volviendo un poco Esta idea Del Robin Hood No Yo creo que a mí Me importa hacer bien Mi pega Y creo que hacer bien Mi pega Implica entregar Algún mensaje Y eso puede ser Desde cualquier Perspectiva Por ejemplo Yo trabajé Años Y bueno Soy muy amigo De Felipe Avello Que es periodista Que es un colega Y que además Es humorista Y Felipe Tiene la gracia De ser muy crítico Entre hueveo Y hueveo Ahora El tema Es que la audiencia Capta esa crítica Entonces Claro Yo creo que Los mensajes Uno los entrega No sé si tiene que ver Con ser Robin Hood Tiene que ver Con ser responsable Con el rol Que te toca hacer Ahora Si estás preocupado De tener más salud Que dar un mensaje Contundente Bueno También es parte De tu juego Digamos No es el mío Ahora Igual Igual los programas Falando de la vida No son tan fuertes Como lo fueron Por las redes sociales Se fueron para otro lado Pero en un momento Tuvo alguna juventud Idealizada La televisión Es que yo creo Que estáis confundiendo Programas de farándula Con programas de concurso Con programas juveniles Yo creo que Yo creo que Los programas juveniles Apelaron a A las fantasías Eróticas De De algunos cabros Y sí Yo estoy de acuerdo Yo creo que tuvieron A un porcentaje importante De la juventud En las cuerdas Pero también creo Que eso tiene que ver Nuevamente Con una Con una impronta Mediática Que solamente Ve lo oficial Y no ve La contracultura Yo por ejemplo Yo estudié En los ochenta Yo estudié En la Chile Con Federici Y recuerdo Que en ese entonces Estaba muy de moda La zona de contacto Y yo Por razones Por razones Personales En realidad Soy más bien amante De la contracultura Que de la cultura oficial A pesar de De trabajar En el oficialismo Porque trabajo En un medio De comunicación Súper Trabajo en televisión ¿Cachai? O sea Sí, sí Lo tradicional Claro Pero recuerdo Justamente Que Que en general Mi medio Mi medio social Despreciaba La zona de contacto Porque era justamente Una visión Súper Súper Acomodaticia A un cierto sector Y a un cierto segmento O sea Es como cuando tú decís Mira En realidad Yo soy Yo soy súper revolucionario Pero veraneo En la casa de mis papás En Zapallar Pero desde un sentido Súper revolucionario Y además de eso Soy súper revolucionario Pero trabajo en el Mercurio Y escribo lo que el Mercurio me dice Pero soy súper revolucionario No Sí No está vinculado ¿Cómo lo engancháis? Es que ¿Sabís qué? Sobre todo cuando eres A ver Porque yo Yo creo que uno puede estar dentro Y ser revolucionario Yo creo que uno puede hacerlo Pero tenés que ser inteligente Por ejemplo Un ejemplo para mí Claro Es Un crítico de cine Que me merece mucho respeto Que es Ernesto Garrar Ernesto trabaja O Contardo Por ejemplo Que trabajan en la tercera La tercera es Sí Es brutal Sin embargo Ellos logran hacer cosas A ver si yo creo que uno puede hacer cosas El tema es saber hacerlo Pero la zona de contacto No me jodan Porque la zona de contacto Era una broma O sea De verdad era ofensivo Para los jóvenes Más vanguardistas De la época En los ochenta O sea Tú no admirabas Alberto Fugueto No los admiraba Yo Porque esto hoy día Me merece respeto Pero en esa época Me parecía un ser humano patético Un pelele Pero es que claro Porque tú veías Y Gallada Que se estaba sacando la cresta Gallada Mira incluso El Trauco Que era una revista de cómics De esa época La conozco La conozco Bueno El Trauco También estaba por ahí Era Que era mucho más ¿Cómo se podría decir? Mucho más Mucho menos revolucionario Pero el Trauco Era potente Estaban los prisioneros Cuando estudiaban todavía Ingeniería en sonido En la Chile Y tocaban en la sala Elefante Yo me acuerdo Yo los fui a ver ahí Y estaba La Beso Negro Que era una revista De cómics De la Facultad de Arte De la Católica Que era muy potente Y estaba Estaba Matucana Que no es Matucana 100 Sino que era un galpón Y estaba El Taller 666 Y estaba El Yete Con las películas alemanas Y estaba el Troll Y que era la vanguardia Entonces No Pues la contracultura Era muy interesante Y no tenía nada Que ver con eso Entonces Eso es lo que yo te quiero decir Cuando te digo Que uno puede estar En ciertos sectores Y así todo Generar un pensamiento Más crítico Generar un Enchecar algún contenido Donde Espero que no sea Tan largo El desarrollo Primero quiero que me cuentes Un poquito De la arquitectura efímera Me lo mencionaste Hablamos sobre Me lo mencionaste En la conversa Hablamos sobre Esta proyección Que se hizo En los edificios Yo lo he visto En la moneda Lo he visto En algunos museos Pero Esta proyección con luz Pero hay otro concepto Yo te lo pregunto Porque no la conozco La arquitectura efímera Básicamente Es una Es una forma Arquitectónica Que Que está de paso Por así decirlo Que se vincula Fundamentalmente Con ciertas áreas Del diseño De la arquitectura Que se desarrolla En ferias En proyecciones En la escenografía De una arquitectura Efímera La La vitrina Es una arquitectura Efímera La acción de arte Tiene que ver Con la arquitectura Efímera Es muy bonita Es muy interesante Hoy día Está muy Muy en boga Justamente Por cómo está funcionando La sociedad actual Y hay Instancias Súper Súper potentes Que se han ido desarrollando El trabajo Que 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 desarrolla Por ejemplo Ah se me fue LaVlight Lo que proyectaron Hambre Ayer en el Edificio de Telefónica Es un trabajo De arquitectura Efímera Lo que tú mencionabas Sobre la moneda Esos mapping Son arquitectura Efímera Y tiene que ver Con intervenciones Fundamentalmente Intervenciones pasajeras Que Que tienen Generalmente Un discurso Un relato Es Es muy comunicacional De hecho Yo lo que hago En el diplomado De arquitectura Efímera La Chile Es eso Hablo de comunicación Y de cómo La comunicación Va generando Mezclo arte Y comunicación Y cómo va generando Ciertas cosas Entonces Es potente Oye Ya otra cosa ¿Qué te pareció Desde la revuelta social La construcción De los íconos De la iconografía Desde el Matapaco Para adelante Desde Pikachu Parma No sé ¿Qué te pareció Todo ese proceso Todo ese descubrimiento Artístico Me parece Maravilloso Porque yo creo Que el arte Callejero Y la La ciudadanía Dice mucho Dice mucho Con Con todo Lo que está Pasando Por ejemplo Esta necesidad De tener Un cierto Superhéroe Como Como el Estúpido Y sensual Spider-Man O Pare-Man O Matapaco Son O sea Se empiezan A transformar A propósito Lo que tú me preguntabas De los Robin Hood O sea Empieza a generarse Una iconografía Necesaria Para sostener Una sociedad Que ha estado Muy vacía De héroes Y es muy Muy bonito Eso Es muy interesante Todo lo que pasó Por ejemplo Afuera del GAM Todo lo que pasó Con el arte urbano Lo que pasó Con los trabajos De Kayosama Con los trabajos De ¿Cómo se llama? De Fabián Ciraolo Mira Es alucinante Es alucinante Es una cosa preciosa En lo mismo Las proyecciones No nos olvidemos Ahora se proyectó Ayer Hambre Pero durante El estallido social Se hicieron Otras proyecciones No sé Yo creo que Es alucinante De verdad Alucinante Oye Otra Esta es una duda O sea Que yo he tenido Con algunos Yo hago Harta fotografía He tenido Algunos compañeros Grafiteros Sobre todo Una discusión Que me gustaría Que tú vas a ver Si me ayudáis A zanjarle En términos Más académicos Un graffiti En la calle Artístico Hermoso Un fotógrafo va Le dispara una foto Muy bien hecha Muy bonita Bien armada Bien sincrónica ¿De quién es la obra? Cuando yo tengo La fotografía Yo tengo la fotografía Y digo Jaime vale 5.000 pesos Mi fotografía ¿De quién es la obra? A ver Es que yo creo Que ahí hay una Estamposa tu pregunta Porque evidentemente El fotógrafo Tiene una visión Particular Y tiene una forma De establecer Ciertos elementos Que intervienen Esa propuesta urbana Yo creo que El arte urbano Tiene una cosa Muy bonita Y muy potente Y es que Se revitaliza Constantemente En el hacer Del transeúnte El arte urbano Se interviene La gente la raya Le ponen Un pico Entre medio O un palquelé O lo pintan Encima Porque los ofende O le sacan Una foto Y buscan Una 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 luz Particular Y una manera De ser Y hacer Con esto No quiero decir Porque finalmente El arte Siempre se revitaliza Incluso cuando tú Vas a ver Una obra fija No sé Estoy pensando En la carta De Lira Que está En el museo De bellas artes Que es súper potente Y la cuestión Y que es de No sé Del periodo colonial Y la hueá Y si te gusta Esa obra Y te provoca También la está revitalizando Aunque sea estática Aunque no la interfiera Entonces creo Creo que es tramposo Porque claro No deja de No deja de ser arte La propuesta urbana Pero creo que el fotógrafo También tiene su propia propuesta Entonces finalmente Si tú vendes tu foto En cinco mil pesos No estás vendiendo El trabajo Que hizo el artista En la calle Estás vendiendo La fotografía Interesante Me parece una bomba En la cabeza ¿Cachai? Es súper importante Porque son propuestas distintas Es como cuando la gente dice Carga una película Que está basada en un libro No pues weón Son narraciones distintas Si tú leíste Tiburón Y después viste la película No podías decir Mira Es que en realidad El libro es mejor No pues weón O sea Una cosa es la película Y otra cosa es el libro Y son narraciones Formas distintas Estéticas distintas Vinculaciones distintas Las emociones distintas Es otra cosa Sí Sí Perfecto Oye Jaime Y otra cosa Ya se termina La media hora Que yo te voy a conversar Pero me gustaría Que me hable un poquito Sobre bailando Va a ser jurado Bailando por un sueño ¿No? Sí Se supone que no lo debería decir Pero sí Te estoy dando la primicia ¡Oh! Muchas gracias por eso Pero ¿Qué tal viene eso? Me imagino que está parado Todo el proyecto Mira Yo trabajo en la NASA Trabajo con gente Que está Es muy divertido Porque probablemente Lo que la gente ve al aire No se van a dar cuenta Todo lo que está pasando detrás De que está ahí Rodeado De astronautas De que te echan alcohol Cada dos minutos De que limpian con cloro Todas las cosas De que los ensayos Se hacen a distancia Me pasan Me pasan varias cosas Porque Porque justamente A raíz de lo que hablábamos Hace un rato Me tiene preocupado La sobreinformación Fue una de las razones Que me motivó A aceptar el desafío De este proyecto Porque me parece Que hoy día Creo que la televisión Va a cumplir un rol Que me preocupa No deja de preocuparme Que es como el rol Por un lado De informar Espero que esa información Sea sólida Y veraz Y por otro lado De entretener Yo espero Cumplir con lo que siempre He querido cumplir Que es educar también O sea Entregar alguna información Adicional Respecto a los concursantes Pero con lo que decís Tú es muy divertido Porque como te digo Yo estoy como en la NASA O sea Y es muy loco Porque probablemente Tú no vas a ver eso Tú vayas a ver Vaya a ver Un programa de televisión Y me vayas a ver a mí Vestido con corbata No sé Con la que no se tenga Que poner pata En un estelar Y todo ese cuento Pero detrás de eso Hay unos señores Como te digo Con borrados enteros Con mascarillas Con cosas Que te echan alcohol Cada dos minutos Es muy loco Es muy loco Es muy disociado Desde cierto punto de vista Sí Bueno Acomándose a esta realidad Para que podáis Me parece correcto Me parece correcto Porque así tiene que ser O sea Creo que Esta es una realidad Que se está Que se está imponiendo Y que es Muy potente Y que Y que va a generar Cambios bien radicales Yo leí al otro día Un artículo precioso Sobre un movimiento De 200 artistas Filósofos Y científicos Que están hablando De cómo De la necesidad De cambiar el paradigma De una vez por todas Y hay un meme Que es muy potente Porque es como Una especie De Ola Así de tsunami Que dice COVID-19 Después una ola Más grande Que dice Recesión Y una ola Aún más grande Que dice Calentamiento global Y claro Yo creo que No podemos perder En perspectiva De que en realidad El COVID-19 Termina siendo Una anécdota Respecto a otras Cosas más fundamentales Y yo creo que El cambio Sobre todo En lo económico Es inminente O sea Yo espero Espero que los cabros Que estén estudiando Ingeniería comercial Y que hayan optado Por la economía Porque lamentablemente En Chile ya no se estudia Economía Yo estudia Ingeniería comercial Y hace La especialización En economía Yo espero que esos cabros Que estén metiéndose En el área De la economía Sean creativos Se den cuenta Que Que la administración De los recursos Tiene que cambiar Que la sobreexplotación De los recursos naturales Ya no No es como era antes Y que Y que claro Y que tenemos que cambiar Yo creo que hay harta pega Si no estamos al horno Estamos al horno Hay harta pega Harta pega Para los economistas Harta pega Para los comunicadores Creo que hay harta pega Pero sobre todo Hay que entender Que esto va a cambiar Y estar Dispuesto a ese cambio Que yo creo que Es quizás lo más difícil Desde cierto punto de vista Oye Jaime Ya para cerrar Yo sé que A los fans De las películas de terror Algo que nos puedas recomendar Para pasar en En cuarentena Gretel y Hansel Va a tener que bajar La sociedad Porque Creo que se estenó Pero no alcanzó A nada Porque la agarró El COVID Es una película Muy buena Es el cuento De Hansel y Gretel Pero con una visión Más potente La película Que yo encuentro Que es una joya Hereditary Que la dieron El año pasado O el antepasado Creo Que también es una joya Que es muy perturbadora Y ahí fíjate Que pasa un fenómeno Bien interesante Porque el cine de terror Se adelanta A los hechos Y Y así como En algún minuto Hubo una Explosión De De apocalipsis Zombie Que podría tener que ver Con lo que estamos viviendo Hoy día Pongan ojo cabros Porque hoy día Está de moda Las sectas Midsummer Hereditary Y yo creo Que después De una situación Como esta Y por eso Pongan ojo Para que no sea así Creo que los extremos Y los discursos populistas Pueden Fortalecerse Y las sectas Pueden tomar ¿Cómo se llama? Pueden tomar fuerza Y eso puede ser Muy peligroso Aprendamos de la historia Aprendamos de la historia Ningún extremo Y ninguna secta Es buena Oye Jaime Sin ánimo Ser amarillista Porque después Es un santo Ser amarillista Y no es la idea Estoy diciendo que O sea Tengamos Con Cristo Jaime Muchas gracias Por el tiempo Por esto Este rato Para conversar De verdad Lo pasaste Lo super De su nombre Así que Muchas gracias Chao pues compadre Un placer Nos estamos viendo Chao Chao Muchas gracias Aguante Saludos a todos Nos vemos Corona Vivo mañana Estoy con portavoz Así que Jaime Ahí te espero Con rap chileno Hasta luego Hasta luego Hemos terminado El Corona Vivo de hoy Mañana portavoz Por Nuevamente Buena O viernes Hoy Arzún La mamá del fútbol Saludos Mañana estoy con portavoz A las 8 de la tarde Por Puente Alto Desperto Cambio horario Y el jueves Estoy con Estoy con Pedro Fonsea De los de Quiruz Así que saludos Sigan la cuenta Muchas gracias Por todo Aquí no sé Quién me está pidiendo Dani no te voy a aceptar En esta conversa Porque está cerrando ya Así que nada Muchas gracias a todos Chao Nico Que estés bien Mañana portavoz El jueves De Quiruza El próximo martes Estoy con Alejandra Matus Y así se ha ido moviendo Este cuento Saludos a todos cabros Se pasaron Sigan Corona Vivo Estamos en línea Los de Quiruz Seap Si no hay